El contenido de este video describe científicamente las circunstancias en las que fue privado de la vida el estudiante normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, el 27 de septiembre de 2014. Está basado en evidencias contenidas en el expediente del caso Iguala que integra la CNDH, al que se encuentra agregado el propio de la PGR y el que, en su momento, inició la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. En el material videográfico, por respecto a la dignidad de la víctima y de su familia, se omiten algunas imágenes reales. De las constancias derivan referencias de que el 27 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 0.30 horas, luego de que un comando armado realizara disparos contra los normalistas y las personas que se encontraban en la calle Juan N. Álvarez y la avenida periférico de la ciudad de Iguala, Julio César Mondragón Fontes corrió hacia la calle Juárez. Consta que algunos de sus compañeros, refugiados ya en una casa cercana, le gritaron que fuera con ellos, pero no hizo caso. De declaraciones ministeriales, se puede inferir que fue perseguido, detenido y después trasladado a un camino de terracería por integrantes de la Organización Criminal Guerreros Unidos y por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Iguala. Julio César Mondragón Fontes fue luego agredido y ejecutado en ese sitio. La serie de inexactitudes, imprecisiones, contradicciones y omisiones detectadas en los dictámenes de necropsia emitido por el médico forense de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y en el de Criminalística de Campo, elaborado por el perito de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero en la descripción de las lesiones que presentó el cadáver de Julio César Mondragón Fontes y demás aspectos. Las omisiones en el estudio criminalístico relacionadas con el lugar de los hechos y la sugerencia del perito en medicina forense del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de que Julio César Mondragón Fontes pudiera haber recibido en la cara un impacto de proyectil disparado por arma de fuego, planteó a la CNDH la necesidad de entrar al estudio científico del caso del que derivó el dictamen en medicina forense y criminalística de campo en torno a la muerte de Julio César Mondragón Fontes, peritación de la que se destaca lo que a continuación se describe. En el camino de terracería, conocido como Camino del Andariego en Iguala Guerrero, la mañana del 27 de septiembre de 2014 fue hallado el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón Fontes. El lugar de los hechos es un sitio abierto que se localiza a la altura de las instalaciones de una empresa refresquera y de un campo de fútbol. En ambos lados del camino se observó abundante maleza, hierba, árboles, basura y charcos de agua resultantes de la lluvia de la noche anterior. Esta descripción complementa de forma integral el conjunto de indicios que forman parte del lugar del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón Fontes, que habían sido omitidos en las dictaminaciones existentes. El cadáver se observó vestido y calzado, con una bufanda negra con vivos blancos al cuello. Vestía una playera tipo polo color rojo, replegada a la altura de las costillas. Un pantalón de mezclilla negro ajustado, provisto por debajo de la región glútea, razón por la que se alcanzaba a observar la ropa interior tipo bóxer azul con vivos rojos. Calzaba tenis de color blanco con negro y gris. Como no se había hecho en las dictaminaciones oficiales y las demás existentes, en esta conclusión se describen con precisión las ropas y su acomodamiento, elementos indispensables para el estudio de la mecánica de los hechos. Del análisis de los registros fotográficos integrados al expediente, no se apreciaron manchas semáticas en su ropa, ni en las zonas descubiertas de sus brazos y abdomen. Ni las diligencias ministeriales, ni los dictámenes periciales iniciales, reportan maculación alguna en prendas ni en las zonas referidas, elemento criminalístico que no fue considerado por las dictaminaciones existentes. En el suelo se observó la presencia de escurrimientos hemáticos conforme a la ligera pendiente descendente, que criminalísticamente corresponden a la posición última y final del cuerpo al momento de la muerte de Julio César Mondragón Fontes. Por la presencia de un escurrimiento hemático que se aprecia a la altura de su cabeza, se puede establecer que, posteriormente, fue objeto de un cambio de posición de decúbito ventral a decúbito dorsal. La interpretación de los escurrimientos hemáticos descritos en esta conclusión posibilitaron diferenciar la dinámica de la que fue objeto el cadáver, como no había sido considerado. A 35 centímetros de la rodilla derecha, se localizó lo que se identifica como el globo ocular izquierdo. Como no se había determinado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuerdo con las evidencias constantes en el expediente, ha dictaminado que el lugar del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón Fontes es el lugar de los hechos donde fue privado de la vida. Tomando en cuenta la posición en que se encontraron las ropas que vestía Julio César Mondragón Fontes y la disposición de las lesiones en todo su cuerpo, criminalísticamente se establece que realizó maniobras de defensa, lucha y forcejeo contra sus victimarios durante la sujeción, sometimiento y agresión. Hasta antes de la emisión de este dictamen, no se había establecido la mecánica de los hechos. Julio César Mondragón Fontes recibió gran cantidad de golpes, en cuya producción sus victimarios incluso utilizaron diferentes instrumentos. Le fueron ocasionadas fracturas múltiples en 40 huesos que comprenden cráneo, cara, tórax y columna vertebral. Destacan las provocadas en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara, la más severa producida en el macizo facial. Los golpes ocasionados a Julio César Mondragón Fontes también le produjeron contusión profunda de tórax y abdomen. La insuficiente descripción de los traumatismos en las dictaminaciones existentes propició que no se pudiera establecer que Julio César Mondragón Fontes fue policontundido. La ausencia de la corona del premolar superior derecho fue provocada por caries. Con esta afirmación se descarta que su pérdida haya sido a consecuencia de un traumatismo, como se había establecido. La multiplicidad de lesiones y sus características particulares indican que fue más de un victimario quienes policontundieron a Julio César Mondragón Fontes. Hasta antes de la dictaminación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se había establecido técnicamente la participación de más de un victimario en los hechos. Los diversos traumatismos inferidos a Julio César Mondragón Fontes por la acción conjunta y complicidad de miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos del municipio de Iguala, algunos de los cuales están siendo procesados por este y otros cinco homicidios. Indican que Julio César fue víctima de tortura física por la que tendrían que responder también, en su caso, al menos otros 11 presuntos delincuentes. La causa de la muerte de Julio César Mondragón Fontes fue traumatismo cráneo encefálico. Conforme a esta conclusión, queda excluida toda posibilidad de que Julio César Mondragón Fontes haya sido victimado por disparo de arma de fuego. Considerando los signos tanatológicos, la muerte ocurrió en un lapso de entre 13 a 15 horas previas a la práctica de la necropsia, de donde se deduce que el fallecimiento sucedió entre las 0.45 y 2.45 horas del 27 de septiembre de 2014. Las características muy particulares de las lesiones presentes en tejidos blandos y óseos llevan a concluir que la ausencia de tejidos de la cara y cuello, así como el desprendimiento del ojo izquierdo, fueron provocados por la intrusión de la fauna depredadora del lugar en una etapa post-mortem, facilitada por la previa destrucción de la piel de la cara, consecuente a los múltiples traumatismos sufridos en esa región de la cabeza y la presencia del líquido hemático. Esta conclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contribuye a resolver la controversia y contradicción surgida a partir de las dictaminaciones existentes respecto a la naturaleza de la gente causal de la pérdida de piel en la cara y cuello, de Julio César Mondragón Fontes.